Si usted vive en alguna ciudad del condado de Jefferson y recibe una llamada donde le piden que pague dinero debido a que no atendió el llamado a ser jurado, cuidado, eso se trata de una estafa telefónica de la cual ya han tenido varios reportes las autoridades de ese lugar. Los funcionarios dijeron que las autoridades nunca solicitarán el pago por teléfono ni información personal que pueda utilizarse con fines fraudalentos.